miren yo hablé de este caso ayer pero al parecer hubieron muchas personas que no tuvieron clara porque se confundió con un caso del croc y es de este joven que estamos viendo en pantalla que vamos a estar viendo en pantalla que tiene al primaveral con los asaltos y con los asaltos y lo vamos a leer aquí dice específicamente la comunidad de santo domingo norte está clamando a las autoridades dar con el paradero a ver si puedo poner al asistente no al asistente no puede leer de aquí ok pero dice la comunidad de santo domingo norte está clamando a las autoridades de estar con el paradero de los antisociales que están haciendo todo tipo de fechorías aquí en el sector de los huaricanos como el control ponce la enrique blanco mirador norte los multinuevo la jacob magluta sector primavera el villame y etcétera a pesar de que está preso desde allí hay un tal gaby que maneja una banda la cual los negocios eran manejados por hoy os hizo edward conocido como el gordo que fue estimado también con railing ustedes recuerdan railing hablamos de él dolentino lo publicó yo lo publique también los nombres son joel alias negro flow de aquí de guaricano y el nombre actuar están fuertemente armados son estos mire este 1 este muchachito un niño técnicamente pero lo aquí son niños después de railing estos son de los integrantes de esta banda que están controlando este sector mire como saltaron este hombre mire como se le lleva ese motor ese hombre increíble 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 lo increíble de todos estos señores que es gente qué tiene eso sobra el sector y que se ponen y se ponen denuncias y la gente y la policía no hace absolutamente nada porque si vamos aquí si vemos aquí miren él tiene su denuncia puesta por eso más hablo del caso porque hay pruebas tiene su denuncia puesta y ellos siguen haciendo vidas señores como que nada pasó entonces sería bueno que las autoridades se investiguen de este caso porque república dominicana se dan dos dualidad el hombre que cumple su condena muchas veces no se le dan las oportunidades de reinsertarse a la sociedad y a veces se tiene que ver compilado cometer delitos y otros que están a la orden del día cometiendo delitos haciendo de todo haciendo y deshaciendo no se hace absolutamente nada con ellos y como yo dije anteriormente porque las autoridades tienen que esperar a que un delincuente se convierta un monstruo a que quite vida de personas para ellos actuar no es mejor hacerlo ahora actuar ahora salir de eso ahora cuando hablo de salir de eso es meterlo preso antes de que la misma comunidad lo linche tenga que haber un intercambio de disparos eso es una injusticia dejar un delincuente fuera cuando evidentemente tiene a un sector a los multis en este caso de todos los sectores que mencionaron esos obras es una injusticia dejarlo suelto pero también es una injusticia y este vídeo lo quiero compartir con ustedes cuando alguien clama que anda buscando un trabajo como este señor y no se le da la oportunidad mire 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 este mire mire este caso mire este caso de este pobre muchacho vamos a escuchar esto Buenas tardes muchas gracias de último minuto por permitirme llevarle este mensaje a cualquier persona que me pueda ayudar Presidente Luis Abinader solo necesito por favor que me ayuden tengo dos fichas de control no puedo trabajar tengo dos hijos por favor además necesito que me limpien mi nombre tengo una ficha que me sale de robo de hace mucho que me soltan por fianza solo necesito que me ayuden por favor no puedo más ya en verdad quien sea por favor ayúdenme no puedo trabajar me retiran de que me salen esas fichas de control yo no soy un delincuente por favor a los focos David Ortiz tú eres padre de familia por favor necesito una ayuda limpia en mi nombre para yo poder trabajar y mantener mis hijos que no no puedo trabajar por mis hijos por favor ayúdenme quien sea Dios mío gracias perdido cual es su nombre francisco 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 alberto solo le pido eso gracias john lady puntocom las noticias señores es una cosa que parte el arma parte el arma porque ustedes saben que mucha gente que cae preso en república dominicana y lamentablemente nunca vuelven a reinsentarse se vuelven lo lejos de reivindicarse lo que se vuelven es delincuentes delincuentes peores este señor que está tratando de hacer lo correcto entonces la sociedad no le quiere dar una segunda oportunidad qué grande es eso y él no es el primero son muchos los jóvenes que caen preso en una ficha de control o le pagan a la sociedad y después no pueden reinsentarse lamentablemente entonces vemos como este señor que quiere cambiar su vida quiere reinsertarse no quiere delinquir pues entonces a él no les da otra oportunidad pero entonces tenemos estos delincuentes que no quieren reinsertarse que viven atracando que viven quitándole la vida a los demás y la sociedad y entonces la policía no hace nada con ellos es una cosa como que no tiene sentido porque por qué no van por este muchacho yo lo publiqué en instagram también mírenlo ahí porque yo no ando en eso buenas noches tengo fotos de la rata de Joel quien es de Guaricano y no tiene zozobra asaltando personas que van para la universidad como yo o personas que trabajan como dicen los comentarios aquí mírenlo ahí ahorita van y lo matan y la familia sale a decir que era buen muchacho que se entregue casi tomando café difunto etcétera 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 y uno se pregunta uno se pregunta por qué que la policía tiene que esperar tanto para apresar a esos delincuentes miren 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 la foto que suben esos angelitos son niños ese no llega a 16 17 años luego de que quitaron a Raling y ya yo lo mencioné eso en otros casos estos tipos siguen delinquiendo como nada siguen teniendo su banda el mismo Tolentino en su momento ¿dónde está? publicó si vamos al canal de Ramón Tolentino mírenlo aquí este señor que ustedes ven aquí Ismael y su banda que quedaron en Cristo Rey para los que no recuerdan este Rayling para los que no recuerdan este Rayling y luego de que quitaron a Raling este que está aquí yo lo publiqué lo publicó Tolentino estos son los que quedábamos escucha a Tolentino miren este señor este joven que ustedes ven ahí este joven es el famoso Rayling quien es de los huaricanos Santo Domingo Norte y yo he puesto pues esta imagen de él ahí porque de verdad hay que declararlo en su totalidad dueño absoluto de los huaricanos los multis y cada uno de esos varios este señor le ha ganado la batalla a la policía nacional de huaricano hay que decir la verdad este señor es un terror y yo entiendo que los ciudadanos de huaricanos hombres mujeres niños adultos mayores tendrán pues que irse de los huaricanos y dejárselo a este Rayling ya Rayling el de Crimm como muchos de ustedes saben lo quitó pero ese es el problema que ahora estos pequeños secuaces andan igual o más duro que él por eso yo dije en otro video señores a estos delincuentes no se les puede dejar un ápice una esquinita porque siguen cometiendo delitos por eso le hacemos un llamado a la policía de que a este Joel y a los otros secuaces por favor por favor vayan en auxilio de esa comunidad johnlevy.com las noticias como son muchísimas gracias por llegar al final de este contenido mi nombre es John Levy analista político y comunicador no hay tiempo para más buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que esté un abrazo grande hasta pronto hasta pronto Chau.